Hace una semana salió el Lost Bell 6.5 de Feather and Order, que en realidad es una singularidad y no un Lost Bell, pero bueno, aquí pasaron varias cosas muy interesantes, en general me gustó bastante este Lost Bell 6.5, pero de lo que vamos a hablar hoy es de Sherlock Holmes y su final en la historia canónica, porque esta historia es canónica dentro de Lore como tal. En resumen, la historia de Drown se ubica después de Lost Bell 6 y después del conflicto contra Konyaskaya, ahora en esta nueva singularidad surge un nuevo peligro el cual atenta contra la humanidad, así que Hitsuka y los demás tienen que arreglarlo. Dentro de la singularidad hay una guerra caótica de tres facciones, cada una con un santo grial en su poder, permitiéndolos invocar cantidades de Servants que hacen ejércitos reales con ellos, por lo que a lo que se enfrentarán no es poca cosa. La historia avanza hasta que logren resolver el conflicto principal y detienen todo, pero como dije esto lo vamos a dejar para otro video, aquí nos vamos a sentar en Sherlock, así que bueno, vamos a empezar. Primero hablemos un poco de quien es Sherlock Holmes, es el detective más famoso del mundo, que vive en su icónico departamento 221B de la Baker Street en Londres. Un detective de una gran alta gama intelectual, el cual resuelve grandes casos, aunque claro todo esto es una ficción literaria, es un personaje de novela creado por el autor Arthur Conan Doyle, el cual tiene una buena cantidad de historias escritas narrando sus grandes aventuras, las cuales cuentan con misterios, deducciones. En la actualidad tenemos bastantes adaptaciones y homenajes en varios medios audiovisuales que nos cuentan las historias de este famoso detective, no me voy a centrar mucho en sus historias, ya si quieren que haga un video específicamente de la historia de Sherlock Holmes, pueden dejar su like y comentario, en donde nos vamos a enfocar para este video. Es en la historia llamada El Problema Final, el cual fue publicado originalmente en la Strand Magazine en diciembre del año 1893 y posteriormente recogido en la colección del libro Las Memorias de Sherlock Holmes. Aquí Doyle narra la conclusión del enfrentamiento de Sherlock con uno de sus más grandes rivales, James Moriarty, donde llega al clímax donde estos terminan en un 1 vs 1 en las cataratas de Reichenbach en Suiza, si es que así se pronuncia. Para llegar a ese punto, Moriarty tenía que separar a Watson de Holmes, ya que estos siempre están juntos, así que este deja una nota, donde dice que hay una mujer enferma en un lugar. Holmes se da cuenta de que esta nota es falsa, y que es un mensaje escrito de Moriarty para él, para tener su 1 vs 1. Así que Holmes le sigue el juego y hace que Watson vaya a ver a la mujer, mientras él va al lugar de su encuentro con Moriarty. Cuando Watson se da cuenta de que la nota es falsa, va a buscar a Holmes, pero al llegar a las escenas, encuentra el lugar como si una feroz batalla hubiera sucedido. Encuentra huellas y estas se dirigen al precipicio de la cascada, dando a entender que Sherlock se sacrificó junto con Moriarty y ambos murieron. Lo único que encuentra a Watson es una nota que dejó Sherlock, donde dice lo siguiente. Mi querido Watson, le escribo estas líneas gracias a la cortesía del señor Moriarty, que me ha dejado elegir el momento para discutir por última vez cuestiones que se interponen entre nosotros. Me he hecho un breve resumen de los métodos que ha seguido para esquivar a la policía inglesa y mantenerse al tanto de nuestros movimientos. Estos confirman la ya muy alta opinión que me había formado sus habilidades. Estoy contento de saber que podré librar a la sociedad de los efectos de su presencia, aunque me temo que sea un precio que supondría un gran dolor para mis amigos. Y en especial a mi querido Watson para usted. Con esta última nota, Sherlock se despide, dando a entender que este ya se había mentalizado para morir junto a su gran rival, terminando así la historia del gran detective. O eso parecía, ya que años después Doyle publicó una nueva historia por un copilatorio llamado El Regreso de Sherlock Holmes. Pero esto surgió gracias a la presión de varios de sus fans, así que él se vio obligado a escribir más historias del detective, reviviéndolo ya que estas historias son una secuela del último problema. En estas historias se explica cómo Holmes sobrevivió y se narran historias posteriores a esto. Pero no nos meteremos mucho tampoco con eso, solo me interesa el detalle de la muerte para este video. Ahora hablemos de Sherlock Holmes en FGO. Él tuvo su primera aparición a Rizuka y Mash durante el incidente de la incendración de la humanidad, exactamente en la sexta singularidad de Camelot. Se encontraron con él en el Instituto Atlas, y este les advierte sobre un problema que surgirá posterior a las singularidades. Es que aunque sea su primera aparición ante el grupo en persona, Sherlock fue invocado primeramente en la singularidad de Londres, dejando una nota y ayudando a Babash con este problema que iba a surgir después. Este Sherlock viajó entre singularidades, primero de Londres a Camelot y después de Camelot a Shinjuku. Se explica que después de esto él perdió esa habilidad. Hasta aquí todo bien, o sea, después de esto él se une a Kealdea formalmente, ayudan las pseudo-singularidades, los Lostbels y varios eventos importantes. Y más adelante en un punto de la historia se menciona que hay un traidor de Kealdea. Y en este Lostbel 6.5 se empieza a especular que podría ser Sherlock. Por lo que vamos al siguiente punto. Sherlock acompaña a Ritsuka en esta singularidad, parte de su arco está relacionado a la aparición de un nuevo discípulo de la diosa, el Moriorti joven que es clase ruler. Este desde que aparece hace que Holmes se altere, ya que no puede predecir nada de lo que hace. Más adelante se nos vuelve a dar el tema del traidor de Caldea, esto en una plática que tienen Ritsuka y Mash junto con Kealdea una noche. Ya que este cree que Holmes es el traidor, tocando temas de quien lo invocó, como es que viajó entre singularidades. Aunque tenga sus puntos y suene bastante sospechoso, Ritsuka y Mash no creen que él sea el traidor por todo lo que han pasado juntos. Así que por el momento dejan el tema, haciendo que Ritsuka y Mash pusen un hechizo para borrar parcialmente los recuerdos de esa conversación. Durante el resto de la singularidad, Sherlock se la pasa ayudando con todo como siempre lo ha hecho. Es hasta que se resuelve el conflicto principal de la singularidad, que vuelven a tocar el tema. Esto lleva a un lugar donde hacen una referencia a la cascada de Rage and Bash. Aquí Moriorti reta en uno versus uno a Sherlock como en las novelas. Antes de proceder, explicamos un poco el poder de Moriorti. Desde que llegó, este parecía inmune a cualquier ataque. Los golpes le daban, pero no hacían ningún daño. Durante su pelea, Sherlock se da cuenta de que él tiene el poder de los Norns. Que son tres cosas raras que están fusionadas con el origen espiritual de Moriorti. Y le dan la capacidad de manipular el destino. En resumen, puede como neutralizar ataques estableciendo que no está destinado a ser golpeado por ellos. Y así elimina todos los ataques que le lanzan. Prácticamente es un poder muy roto, demasiado roto. Pero este poder se debilita, ya que llegó a su parte de final, a su destino. Porque en los libros, como mencionamos, Moriorti murió junto con Holmes en unas cascadas. Y pues ahorita están teniendo su encuentro en unas cascadas prácticamente hacia la muerte de Sherlock. Todos tenemos el mismo destino, ¿no? No puedes alterar tu muerte. Por más poder de manipulación de destino que tengas, tu destino final siempre va a ser la muerte. Sherlock queda muy mal herido. Pero como dijimos, logra deducir esta gran habilidad durante la pelea. Es aquí donde él también se cuestiona. ¿Quién soy? Y se revela como el traidor. Es el mismo Sherlock quien expone la verdad. Revela que él es el primer apóstol invocado por la diosa alienígena. Para servir como una espía en caldea. Pero este en algún punto borró sus memorias y traicionó a la diosa. En este punto no sabe por qué borró sus memorias. O cómo era antes de borrarlas. Así que como un homenaje, Sherlock se despide mientras calla las cascadas. Diciendo que a pesar de ser un traidor, el tiempo que pasó con ellos pues fue real. Realmente fue un traidor, pero también traicionó a la diosa. Toda su ayuda y tiempo fue realmente genuina. No estaba de doble espía o algo así. Y él declara que ellos van a ganar. Que Caldea va a triunfar al final contra la diosa. Y así, siendo una despedida algo corta pero triste. Holmes muere. Después de esto ocurre una parte muy épica. Donde Rizuka tiene que pelear contra Moriorti. Y este llama a su primer Servanmash. Y esta entra en una escena muy épica con el Ortinax equipado. Esto no tiene nada que ver con el video. Pero quería mencionarlo. Porque lo sentí muy, 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 muy bien leyéndolo. Me emocioné de más yo creo. Ya hablaremos de esto y otros detalles en un review más general de la singularidad. Pero bueno, pasemos al último punto. Ok, ya hablamos de cómo es la narrativa de su final. Así que más que nada quiero centrarme en dar mi opinión. Sherlock es un personaje principal con el que llevamos varias horas de lectura. Desde que él apareció. Ya van años contándonos cosas de él. Con lo que obviamente le tengo un gran cariño y respeto al personaje. Es uno por el que en algún momento quiero rolear. Siempre me gustaron sus deducciones y aportes que da la historia. A veces hasta pensaba que estaba muy roto. Tener al mejor detectivo del mundo. Por suerte no lo incluían en todos los eventos. No es mi personaje favorito del elenco principal. Pero por el tiempo que lleva en pantalla. Uno sí le agarra cariño. Y siento que la muerte que le dieron como conclusión. No estuvo mal. Y por conclusión me refiero a su despedida. Los paralelismos con el problema final de Doyle. Y la placa que tiene Rizuka con Moriorti. Posterior a su muerte. Todo esto sí lo sentí muy emotivo y algo épico. El problema es todo lo anterior a eso. Siento que es muy corto y no le dan importancia. ¿A qué me refiero con esto? La trama principal de la singularidad. No tiene nada nada que ver con la trama del traidor de Caldea. Así que siento que dejaron muy por de lado la historia de Holmes. Siento que debieron darle un evento propio. Para explorar mejor las dudas y las verdades del personaje. Todo fue muy rápido y poco tratado. Lo del traidor es algo que te plantean ya. Desde hace un rato. Y poco a poco van sacando pistas y detallitos. Pero ya te revelan todo y es muy poco desarrollado. Si se me hace una falta de respeto digo. Si hasta la Tamamovish y el otro weón, el apóstol este. El 2 del 5.5. Les dieron mejor trato. Una historia completa. Motivaciones más desarrolladas a cada uno. Hubiera sido épico ver una singularidad ambientada en las novelas de Sherlock. Ahí meter al joven Moriarty. Jugar un poco más con su versión anciana. La rivalidad que tienen ambos. Que exploren más en las motivaciones de Holmes de borrarse la memoria. ¿Por qué lo hizo? No, no sé. No sé. No, no supe. Ni él sabe por qué. Crear un Servan de Watson estaría bien. O algún otro personaje icónico de las novelas de Doyle. Que tuvieran más tiempo para hablar con Ritsuka y Mash. Y darle el mismo final tal vez. No me quejo del final. Simplemente le faltó un poquito más de contexto. Para que tenga más emoción. Pero que decidieran meter esto aquí a la trama de Trown. Que ya está muy cargada. Pero que no fue la mejor jugada a Nasu. Siento que a pesar de que en general Trown me encantó. Está cerca de ser un 10 de 10 para mí la narrativa de la historia. La trama de Holmes lo veo como uno de los puntos más negativos de esta singularidad. Y más que chiste tiene borrarle la memoria a Ritsuka y a Mash. De la conversación que tuvieron con Kadok. Si lo van a volver a tocar tan mal al final. Era para que les borran la memoria. Y después de la singularidad ya les dieron el evento. Y ahí recordarán que era el traidor. Ya lo habíamos hablado. Pero no, no, no sé. Tenían cositas y no las aprovecharon. Y siento que no le dieron el tiempo necesario a los demás. Como pos muerte de Sherlock. Porque todo se vio opacado. Cuando revelaron lo del espécimen. Este cuerpo raro que revelaron al final. Que vaya sorpresa. Pero todo eso opacó lo de Holmes. Como amigo. Te gastas un cliffhander muy cabrón. Justo después de la muerte de un personaje del elenco principal. Como que opacaron a Holmes totalmente. La neta no era el momento para sacar la historia del traidor de Caldea. Así que como conclusión. Pudo ser mil veces mejor la trama de Sherlock. Con todo el tiempo de anticipación que se presentó todo esto. Gastarlo en este punto no fue lo mejor. Y pues digo amigos. Andan alargando ahorita las historias en JP con el Lord Irkal. Bien pudieron alargarla más dedicando la historia a Holmes. Pero bueno. Es solo mi opinión. Tal vez Nasu dijo. Quiero que aquí se muera y se muere. La neta no me gustó amigo. ¿Tú qué opinas? ¿La muerte de Holmes te gustó? ¿La muerte está emotiva? Sí. ¿Pero qué tal de su desarrollo? Déjamelo aquí en los comentarios. Deja tu like si te gustó el video. Y comenta lo que quieras. Comenta elemental en mi querido macho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!